Autoridades sanitarias del municipio de Gómez Palacio, cuyo gobierno es morenista, desconocen cuántas y cuándo llegarán las vacunas contra el COVID-19 para las personas de la tercera edad. Esto depende del sector salud, de Secretaría de Salud indiscutiblemente y del gobierno del estado. Y bueno, no sé, ahorita que está tan resguardada toda la vacuna, pues Durango es el que dice cómo se va a distribuir. Y a pesar que desde hace varias semanas el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia llevó a cabo la instalación de cuatro módulos que continúan operando para censar a este sector poblacional en el municipio, desconocen si servirá para la organización y aplicación del biológico. Nosotros pues estamos exentos de estas cosas, estamos acá aparte, como ustedes ven, nosotros seguimos trabajando. Estamos ahorita, nada más, las indicaciones que nos den y si nos dicen están contemplados ya para algo, pues con mucho gusto, ¿verdad? Todos estamos esperando. Por su parte, la Secretaría de Salud en Durango reportó que a nivel estatal en los nueve municipios atendidos se han vacunado 29,679 adultos mayores, anunciándose que este 10 de marzo se continuará la vacunación, pero en otros municipios como Tamazula y Santiago Papasquearo. Grisel Danguiano, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.